La cantante colombiana pudo contar con la presencia entre el público de sus hijos Milán y Sasa de 5 y 3 años respectivamente durante su concierto en Ámsterdam. Foto tomada de la web Desde hace unos meses la pareja conformada por Gerard Piqué y Shakira han dado pie a cientos de rumores y especulaciones en cuanto a una próxima separación. La cantante y el futbolista han tratado de desmentir dichas especulaciones por parte de la prensa internacional. Hace una semana la casa de la famosa pareja fue saqueada, afortunadamente no se encontraban en el domicilio, de acuerdo a Publímetro. En esta ocasión Shakira rindió un homenaje a su familia durante el concierto que ofreció en Ámsterdam por su gira, el Dorado World Tour, en busca de la perfección, celebridades que de SF y GURARON sus rostros con cirugías y es que... La cantante colombiana pudo contar con la presencia entre el público de sus hijos Milán y Sasa de 5 y 3 años respectivamente durante dicho concierto, en donde puso a bailar a todos los asistentes. Pero la gran sorpresa fue que Shakira mostró una imagen de sus hijos y de Gerard Piqué plasmada en su guitarra, por lo que la levantó para que todos la pudieran observar. Hoy en Ámsterdam, Sasa y Milán viendo a su mami por primera vez en concierto, escribió Shakira en su cuenta de Instagram. Ademas, la colombiana está estrenando una nueva canción en el lado de Maluma Yamada, clandestino, la cual ya tiene dos malones de reprodisiones en Spotify. Optima